Yo seré tu esclavo, y tú mi esclava, quiero ser libre. Mi libertad va contigo, mi soledad vive en ti, libre y solo a tu lado. Ya que tenemos calor, no quiero viento helado. Amor, qué bien te ves, amor, tu sonido es fiel. Amor odioso, lo quiero para mí, últimamente solo te veo a ti. Amor, tu amor me dejó en comar, y no quiero despertar jamás, porque odio amarte así. Pero es la vida al fin, odio amarte así, eres lo más lindo que vivo. Amor, tu amor. 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 Gracias por ver el video